Nosotros hacemos combinaciones de cosas raras, sí, sí, lo sé. Vamos a hacer este tema que se llama España Cañí. Vos han hecho una fusión, ¿no? Como te voy a olvidar. Claro, es una fusión. O contraña, como te he escuchado ahora. Y dice así, Joré. Tres, cuatro. ¡Vos han hecho una fusión! Es un aguaje de su propina. La ilusión, con pena verde. Y cuando la gato en suerte, está como una de paz. Y que le ha dado un poco. Cuando la noche me fue poeta. Y cuando la noche me fue poeta. Y cuando la noche me fue poeta. Siente profundo mi sentimiento. Y yo me cuento por la pena de la verdad. Y cuando la noche me fue poeta. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!